Desperté algo mareado con su sabor aún en mi boca Busco el encendedor en el piso entre toda la ropa Pongo a sonar call train, sé bien dónde desemboca Y de a poco despierta con el breakfast que le toca Desayuno incluido en la cama y la ducha Suelta toda esa rabia, sé que tiene mucha Salimos a almorzar y vuelta a la cucha No chance, que me quedé sin postre y después tanta lucha Baby, no quieras curarte, esto no tiene cura Vamos a querer dar nota en la fucking luna Yo sin entender tu diablo y tu ternura A picture up a tu cintura Oh, baby, no quieras curarte, esto no tiene cura Vamos a querer dar nota en la fucking luna Yo sin entender tu diablo y tu ternura A picture up a tu cintura Ven, 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 dame, love Ven, ven, dale, que te me love Ven, 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 dame, love Ven, ven, dale, que te me love Cuando te vi, supe que pasaría Me hace embrujao unas cosas mías Oh, baby, no quieras curarte, esto no tiene cura Vamos a querer dar nota en la fucking luna Yo sin entender tu diablo y tu ternura A picture up a tu cintura Oh, baby, ven, 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 dame, love Ven, ven, dale, que te me love Ven, ven, dame, love Ven, ven, dale, que te me love Ven, 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 dame, love Ven, ven, dale, que te me love Ven, 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 dame, love Ven, ven, dale, que te me love Oh, oh